Una ventana y dos cambios, le quedan a Arias, deberá moverlo rápidamente eso, ¿no? Va sacando la pelota Peñarol, otra vez recuperándola por Rodríguez, Rodríguez Betancourt lo pone a correr a Rossi ¡Ah, es muy buena! Tres contra dos y la hace bien, es el primero, Rossi, 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 Rossi ¡Va para Alonso! ¡Gol! 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 De Peñarol Alonso, máximo Alonso, máxima velocidad para llegar acompañando por el otro lado Para que Rossi corriera por zurda, para que Alonso definiera por derecha con pierna izquierda Para que Peñarol explote de júbilo en la noche del centenario, cuando no jugaba bien Pero cuando había crecido en el partido, los botijas, los puntas, el fútbol es por afuera No se admite otra cosa, corrió Rossi, desbordó Alonso del otro lado Para llegar y para acompañar y para definir, para poner el 1-0 Para que a los 21, Peñarol ponga el primero Todo nació de dónde, del que les digo, se los pone al hombro De Rodríguez, que es el más claro, que tiene una cabecita por encima de la media Para arrancar la jugada 1-0 Señores, un gran pase de Rodríguez para Ventancor, el pase en profundidad Para que corriera el chico, Nicolás Rossi, desbordó por la izquierda Mandó el centro hacia el medio y apareció solo Máximo Alonso para de volea, vencer la resistencia de Gentilio Primer remate al arco certero de Peñarol Primer gol del Carbonero Lo pasa a ganar en el mejor momento de Peñarol en el partido Es otro golazo de Superfútbol en Radio Cristal del Uruguay Respira Cristal Bueno, y Racina va a protestar y el partido acá se puede liquidar Y Peñarol puede terminar con esta historia acá en el Centenario O sea, es la interpretación La realidad, que si no lo cobraba, para mí no pasaba nada Mató un teniente de penal Y bueno, acá Peñarol tiene la chance de liquidarlo A falta de 11 minutos para que termine el encuentro Un penal que se lo van a dar a Matías Arezzo Para romper la sequía Veremos si Arezzo logra vulnerar esa sequía goleadora Con la que ha llegado el Centenario Hay un mano a mano ante Gentilio Y el futbolista Arezzo raci y protesta a todo, Marcelo Todo raci y protesta Sí, me quedé pensando No es que no tenga jerarquía para patearlo Arezzo Pero el otro día Peñarol vino a demarcar Con Sebastián Rodríguez, ¿no? Exacto Lo pateó de novela Sí, sí Claro Pero bueno, pero cuando un goleador está... Bueno, pero el partido lo va ganando uno a cero nomás, ¿eh? No, no, el partido no está cerrado ni mucho menos A pesar de que Racine se ha quedado por completo Bueno, va a pegarle Arezzo Arco de la tribuna de Amsterdam Quienes vienen en Peñarol, Álvaro, rapidito, por favor El Pato Sánchez y Diego Rola Muy bien Arezzo brazos en jarra Arezzo para liquidar esta historia Arezzo para cerrar el partido Si lo marca Arezzo Peñarol ganará tres puntos en el Centenario Arco de la Amsterdam Donde está la popular La bullanguera, hinchada de Peñarol Matías Tapó el goleador Arezzo Gol 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 De Peñarol Arezzo en el rebote Tapó el arquero Un penal ejecutado abajo Por parte del goleador Mirasol Dio rebote Gentilio Pero le quedó servida En el pie Arezzo para facturar Para poner un nuevo tanto Para igualar lo más alto en la tabla De artilleros del campeonato apertura Peñarol lo cierra Peñarol lo liquida Peñarol va a ganar Acá en el Centenario Arezzo lo hizo Dos a cero Bien rematado en primera instancia Se lo tapa notablemente Gentilio Pero después va en el rebote Y le termina marcando Arezzo Para romper esa sequía goleadora Nadie fue a marcarlo en el rebote Nadie apoyó el guardameta Arezzo definió con el arco de jugar recido Peñarol lo liquida A falta de 10 minutos Saca dos goles de ventaja Racing se ha quedado por completo Peñarol estrena el título de campeón Derrotando al cervecero aquí en el Centenario Es otro golazo de Superfútbol En Radio Cristal del Uruguay Respira Cristal